Después de ti Ya no sabré decir las cosas que te dije a ti una vez Después de mí, sé que dirán Que has encontrado quien ocupe mi lugar Después de mí, te contarán Que no fui el hombre que te supo enamorar Me acostumbré a tu querer Me acostumbré a ti mujer Y ahora que estás lejos de mí Que cuesta arribar, se me hará vivir sin ti Después de ti Me quedará Solo la sombra de una sombra que se va Después de ti Me robarán Hasta el silencio que dejó tu soledad Me acostumbré a tu querer Me acostumbré a ti mujer Después de ti Que voy a hacer Ya no sabré vivir sin ti mujer Una vez más Te esperaré Te esperaré Te buscaré Donde tú estés Si me enseñaste Así a querer Enséñame a vivir sin ti mujer Porque si estás lejos de mí Que cuesta arribar Se me hará vivir sin ti Te esperaré Te esperaré Te esperaré antes de ti Ahora vamos a ver Si te esperaré people Ya no sabré No sabré Si te esperaré Pongían No sabré Te esperaré Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Ven de bella, de bella Quiero saber que fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría Para volver A empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perecería? Y hoy al verme tan solo sin ti Que no daría Para volver Ay, de bella Buen de bella Linde de mí Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Para volver A empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya está Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría Para volver Tienes A empezar A empezar A empezar Día a día 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 Día a ser un poco más Y de mí me iba a decir que una vez te perecería Y de mí me iba a decir que una vez te perecería Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya sabás que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó de rodar Ahora volver Eras niña de largos silencios Y ya me querías ver Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganado Jugados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que en nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que mi Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Pero no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma la estaba cambiando De niña a mujer Ya sabía que la iba a perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por todas partes donde fui He tratado de olvidarte, no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Si supieras lo que hice puedo volverte a ver Bendí que por todas partes tú querés Estoy buscando otros amores y te comparé Pero nadie me aparato de aquel a quien Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú Como tú, como tú Te daabyo Como tú Como tú Albertao Camorá 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 A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender A veces tan distante de mis cosas, no te puedo creer Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandarte Y a veces es tan poco vanidosa, que bien lo sabes tú Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul Y así solo tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo eres tú Qué triste cuando veo a los amigos, que no eres tú como ayer Hay un bando de la mano por las calles, y tú sin comprender Después en un momento cambias todo, y me quieres otra vez Y en un instante tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo eres tú Pensar que tú, pensar que tú me miras tanto sin tener razón Y ya no sé, ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no Te odio y luego te amo y luego te odio y luego te amo En un instante yo Me olvido de las cosas que me has hecho Y te doy todo mi amor Te odio y luego te amo Y luego te odio y luego te amo En un instante yo Te olvido de las cosas que me has hecho Y te doy todo mi amor Te odio y luego te amo Te odio y luego te amo Madame, que importa el que diga Si, Madame, a usted le da igual A ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata A ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad Quizá, Madame, en sus brazos ha encontrado ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado Quizá, Madame, ese chico la ha enseñado que el amor no tiene años y su vida se ha llenado el amor apasionado Quizá, Madame, a usted le da igual Quizá, Madame, a usted le da igual Si, Madame, a usted le da igual Quizá, Madame, a usted le da igual Ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, a ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad Quizá, Madame, a usted le da igual Quizá, Madame, a usted le da igual Quizá, Madame, a usted le da igual que el amor no tiene años y su vida se ha llenado el amor apasionado y tan mal y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo he creído haber amado alguna vez todo parece tan distinto no recuerdo haber tenido lo que tú me haces tener y he despertado de repente en un mundo diferente otra forma de creer y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo he creído haber amado alguna vez he descubierto que la vida se hace solo de momentos que se viven de una vez y no he sentido diferente entre todas esas gentes tantas cosas amables estoy sintiendo cosas que nunca imaginé cosas estoy viviendo cosas estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo he creído haber amado alguna vez he descubierto que mi cuerpo se estremece en un momento al encuentro con tu piel y me he sentido tan querido por las cosas que he vivido y que nunca las odio cosas cosas estoy viviendo cosas estoy sintiendo cosas que nunca imaginé cosas estoy viviendo cosas cosas estoy viviendo cosas que nunca olvidaré cosas y ¡Gracias! ¡Gracias! O me quieres aún y me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero te olvidar Que te quiero, tú lo sabes Pero el fuego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si me envías Cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesa Con tus sueños Con tus sueños No te creí Ni me tomas Ni me dejas Pero te aseguro Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas Eres solo un día Estoy decidido Si he acabado tu cuerpo Ya no me interesas Con tus sueños Con tus devaneos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I am in the sun, with you near by thy father's hand All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sun Si tu supieras como yo ser, que no puedo vivir sin ti Que no he vuelto a saber querer, desde aquel día en que te perdí Oh, I am in the sun, with you near my father's hand All my days I will sing in praise of your forest, your shining sun Quiero vivir cerca del mar, quiero estar solo junto a ti Donde el amor ya no tenga edad, donde el amor ya no tenga fin Oh, I am in the sun, with you near my father's hand All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sun Oh, I am in the sun, with you near my father's hand All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sun Oh, I am in the sun, with you near my father's hand All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sun Oh, I am in the sun, with you near my father's hand All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sun All my days I will sing in praise of your forest water, your shining sun Oh, I am in the sun, with you near my father's hand Oh, I am in the sun, with you near my father's hand No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor De mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de estos no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor Amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de estos no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquel adiós se perdió mi alma, se llevó mi amor Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr No vale la pena cuando no te quieran llorar, no quiero ver Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver Dicen que las penas vienen y se van Que nada en la vida dura hasta el final Que el amor se va, que no vuelve más Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Agua que no bebas penas y tristezas, déjalas correr Pero toma todo mi amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quiero verlo Quiero estar con ti Quiero verlo Quiero estar con ti Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Quiero verlo 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 Quiero verlos Quiero ir con ti Quiero verlo Quiero verlo Amén. 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 No sólo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar, a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. Querida, el amor, el amor, el amor, el amor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu pie, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y ancalar en tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus hienes, estar juntos y unidos y iguales que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus hienes, estar juntos y unidos y iguales que ayer No es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti Otra vez tú te marchiaste y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti Será que el cariño que juraste, que al principio me mostraste está casi por morir Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero agradecer Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya Cuidado amor, regresa Amor, dime que no has olvidado del cariño que te he dado Y aún lo guardas para ti Que a pesar de un tiempo malo, nadie te ha querido tanto Como te quiero yo a ti Cuidado amor, hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, que no sé nada de ti Si supieras como extraño todo el tiempo que pasamos, pero hoy te quiero advertir Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya Cuidado amor, regresa Cuidado amor, regresa Cuidado amor, regresa Cuidado amor, regresa ¿A quién vas a decir, a quién después de mí, lo mismo que tú ayer me decías? ¿A quién vas a engañar, tratando de ocultar, el tiempo que mi amor te ofrecía? ¿Quién cada noche te aprende a creer, en esa habitación tan querida? ¿Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida? La noche a recordar, se va quedando más vieja, la lluvia en el cristal, que ayer fue canto y es queja El mar no quiere hablar, las olas solo se alejan, el viento se paró, ya no acarician mi tierra ¿Y tú dónde estás? ¿Quién abrirá tantas puertas? ¿A quién vas a decir, que más que amor fue tu pena? ¿Con quién vas a soñar, como la noche primera? Sabiendo que en tu amor, ya nunca habrá primavera ¿Quién acompañará, tu risa y tu llora? ¿Quién te acariciará en la tiniebla? ¿A quién darás tu amor, por ser mejor que yo, dejando en soledad, mi tristeza? ¿Y en cada noche ser, que aprenderá a creer, en esa habitación tan querida? ¿Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida? ¿Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida? ¿Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida? Yo quise en ti aprender lo que es amar, Sin nada de egoísmos ni traiciones, sentir la fuerza de dos corazones, llegar hasta la senda del final Mas yo no sé qué pasa en este mundo, parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía era tu desprecio, con el que hoy me das el golpe fatal Qué lejos, qué pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años, si hay forma de comprar un buen amor Me dueles mucho, no puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte, y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo, de nuevo tú me vas a hacer llorar Qué lejos, qué lejos, qué lejos estás de donde están las cosas buenas Qué lejos, qué lejos, qué lejos, qué lejos, qué lejos, qué lejos estás de donde están las cosas buenas Es pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Pregúntale en diez años Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decían sola a ti que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranquero alegría Con ella, chiquita ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Y te quiero tanto y tanto Y te quiero tanto y tanto Que te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranquero alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranquero alegría Esto es para ti Tan solo un unión de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Voy con ella en mi alma, madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Música Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Amo, tu cansancio al caminar Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no sentir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Era para mi el cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Fue su corazón tan grande Como el mismo sol El que un día le diera abrigo A mi existir Tuve que partir Y apenas resistí A caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto Que en mi pecho Te quedaste para siempre Entre el mente Que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita Cuanto año no estar contigo Si tienes esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino de tus brazos Me arrancó Morenita yo te estoy Queriendo tanto Queriendo tanto Que en mi pecho Te quedaste para siempre Entre el mente Que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita Morenita Cuanto año no estar contigo Si tienes esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino de tus brazos Me arrancó Que el destino de tus brazos Con qué poco logras tú darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quiero A realizar esta ilusión tan prohibida Cómo entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me rendo bien Y no puedo sentir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Pero no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Supe que ya no era yo Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida Cuarto de agua Una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata Que se gana la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Suelo vacío Y dolor Y dolor Y dolor Cuando me decline ¡Y dolor Y dolor Y dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia Que caga, que quema, que mi sangre envenenca, que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos de pasión Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos de pasión Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos de pasión Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos de pasión Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos de pasión Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en ti, no sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Feliz Navidad Subtitulado por Jnkoil Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Y ahora solo hielo y tú En la Honey Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Estará mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar De decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Chiquilla bonita Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Música 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 Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Música Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Música Me enseñan Me enseñan la vida El camino mejor Cuando iban acabando Música Mis fuerzas de ir caminando Música Me dices que vivo Y que aún sé llorar Música Chiquilla bonita Música Contigo ha nacido Mi nueva razón Música No estarás solita Música Estás muy adentro De mi corazón Música Con la luz de tu mirada Música Hoy ya no me falta nada Música Chiquilla bonita Siempre te he de amar Música 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 Me gusta estar aquí En este ambiente Con esta gente Escuchar esas risas Música 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 Donde todo empieza a convertirse en nada Música Música Y crece ese deseo Música Que no se aparta nunca de mí Música 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 Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Música Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Música Estoy cansado Música De engañarme Pensando Que te he olvidado Música 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 Ya no puedo Te has convertido en mi mayor Música Necesidad Música Música Estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van bañendo Música No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Te hice así Música Volver a verme Es la ofensión Que ahora me impide Hasta la muerte Música Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Música 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 Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Música No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Música 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 Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Música Música Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz Música 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 Si me recuerdas amor Si algún día Me recuerdas Música Música Y algo que quieres contar Música No dudes Música Que yo estaré Música Música Donde haya más soledad Música Donde nadie se entere Música Música Que te perdí Que te perdí de verdad Música No dudes Música Allí estaré Música Si me recuerdas amor Música Si algún día Música Me recuerdas Música Y quieres saber de mí Música Camina y me encontrarás Música Música Entre las sombras de ayer Música Entre mi gran esperanza Música Que no ha dejado de arder Música En el fondo Música De mi ser Música Música Búscame en ese sitio Donde tú sabes Música Fuera el mundo completo Para los dos Música Si no en aquella capilla Donde juramos Música Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Música Música Búscame donde veas Huellas de mi llanto Música 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 Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música Música Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Que me hable un poco de ti Música Cuando te acuerdes de mí Que Dios Dios bendiga tu mente Música Y te ayude en el presente Música El pasado que te di Música Yo te recuerdo Yo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita Música 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 El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Antes, siempre vienes a mi pensamiento De que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices sinceramente Sé que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre, siempre vienes a mi pensamiento Adiós por ti Por ese corazón Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo vomitando Y lo perdí Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Mas no Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Yo siempre te diré Adiós por ti Adiós por ti Adiós por ti Por ese corazón Adiós por ti Que me dio tanto Que me dio tanto Pero acabo mi encanto Y lo perdí Por eso es mi amor Yo siempre te diré Yo siempre te diré Adiós por ti Yo siempre te diré Yo siempre te diré Pero acabo mi encanto Pero acabo mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Yo siempre te diré Yo siempre te diré